¡Hey! Buen día a todos, les saluda KustaRey y les doy la bienvenida a otro gameplay de Ark Survival. En el episodio anterior nos quedamos en la construcción de la casa, hicimos una fogata, claro, claro, una fogata. Hicimos una fogata, que es esta de aquí, para poder cocinar nuestra carne y también para poder calentarnos en la noche y tener un poco de iluminación. Hicimos esta casa de aquí, que es provisional, es pequeña. Hicimos una caja para guardar nuestras cosas y yo, fuera de cámaras, hice otras dos para poder ir almacenando más herramientas, más materiales para construcción, comida, de todo. Por ejemplo, en esta tenemos bastante de fibra, de piedra, esto no me acuerdo cómo se llama, creo que dije pedernal, pero realmente no sé si sea así. Hicimos también esto de, que es un poco de madera y un poco de paja y cuero. Nos faltaría conseguir bastante de cuero, pero para eso necesitamos unas herramientas que, a ver, ¿qué llevamos en el inventario? Ok, llevamos paja y esto que es fibra, ¿no? Necesitaríamos madera. Vamos a tomar la madera de aquí. Aquí puse bastante, entonces tomamos esto aquí. Y lo partimos a la mitad, dejamos este por aquí y con la madera ya estaría. Ahora, en lo que tenemos aquí podemos tener una lanza. Esta lanza nos sirve como arma para defendernos de animales. Es mucho más fácil que los logremos matar con esta, a que los matemos con el hacha o con el pico. Entonces vamos a desbloquearla y vamos a ver si la podemos construir. Eh, no, porque necesitamos fibra. Ah, ok, necesitamos... No sé si se llame pedernal. Voy a dejar de decirle pedernal y voy a decirlo en inglés. Flint. Ok, unos cuatro. Y creo que ya puedo armarla... Sí, listo. Esto nos va a servir para matar a los animales y posteriormente poder conseguir lo que vendría siendo el cuero del animal. Entonces vamos a ello. Ok, ¿qué está pasando aquí? Listo. Vamos a buscar animales por acá. Por acá debemos de encontrar uno que otro. ¡Ay, miren, dodos! Eh, a esos no los voy a matar ahorita porque lo que quiero hacer es domesticarlos. Entonces, mientras más allá, pues mejor. Ok, ya vimos a quién queremos matar. Ok, muerto. Eh, lo que necesitamos es... Piel. Ok, 6 de piel. Vamos a buscar otro. Ahí hay otro dodo. Los dodos no nos interesan. Necesitamos un animal un poco más grande ya que a este no le podemos sacar tanta piel. Eh, por acá habrá otro. Tal vez encontremos... Uno más por acá. No, no veo ningún otro. Ok, ok. Ok, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Hola, hola, hola. ¿Qué está haciendo? ¿Qué es lo que está haciendo? Se está cargando algo, ¿no? ¿Qué será? Lo destrozó todo. No me lo creo, no me lo quiero encontrar de frente a ese. No, vámonos para acá. Media vuelta y vamos a buscar otro. Eso está muy, muy chetado y no creo poder con eso ahorita. Entonces lo que vamos a hacer es buscar un animalito más o menos como el que vimos, el que encontramos en el gameplay anterior. Que es así como todo gordito y que no hace nada. Algo así quiero encontrar, pero parece ser que no, que no existe. ¿Saben qué? Cambio de planes. Regresamos acá. Ah, aquí hay uno. Aquí hay uno. Este no hace nada, pero tampoco nos da tanto, tanto cuero como no. Uy, no me dio nada de cuero. ¿Por qué tiene un corazón ahí arriba? ¿Saben qué? Vamos a tamear a unos dodos. Y para eso necesitamos unos frutos. Necesitamos tamear a un macho y una hembra porque según lo que vi, estuve investigando un poco y nos deja huevos. Esos huevos realmente no sé para qué nos sirvan, pero para algo deberá ser, ¿no? Así que aquí en esta está. ¿Ok? Nos llevamos bastantes, que serán unas 15, 20. Unas 20, vamos a llevar 20. Y vamos a dividirlas en dos. Y vamos a llevarnos de estas por si acaso. Estas yo creo que nada más 10. Igual las dividimos en dos. Para poder domesticar a un dodo. Ahora, para eso le voy a pegar con el puño. Porque si le doy con el hacha, con el pico o con la lanza, se muere. Uy, nivel 1. No, necesito uno más fuerte. Este debe de ser un nivel más alto. A ver, vemos y es nivel 6. Perfecto. Es un macho. Ok. Perfecto. Entramos al inventario. Y lo que hacemos es poner esto por aquí. Y vamos a poner esto por aquí, por si se quiere despertar. No creo que quiera despertarse. Pero, a ver. Va al 25%. ¿Qué? ¿Necesita más? No, sí. Ok, va al 50. Perfecto. La energía la tiene este arriba. La comida también. Su salud está a la mitad. Pero, eso es por los... Por la porreada que le dimos. Ok. Mientras estamos viendo si hay otro dodo por aquí. Este es macho. Ok. Ok. Mi primer dodo. Vamos a ponerle... Pepe. Nuestra primer mascota. Se llama Pepe. Pepe. Ven para acá. Ven, Pepe. Ah, no. Ese es para quedarse ahí, ¿no? A ver. No, no, no. ¿Cuál era? Jota. Pepe. Pepe. Vamos, Pepe. Sígueme, Pepe. Ahí viene Pepe. Esta es... Hembra. Perfecto. Vamos a darle una buena noqueada. Listo. Y hacemos lo mismo. Metemos aquí en el inventario estas que son las que nos sirven para... Uy, ¿qué es esto? ¿Lentes? ¿En serio? No me lo creo. ¿Lentes? ¿Para qué lentes? Ok, le ponemos esto. Y... A ver. Vamos a entrar al inventario de Pepe. Sí, podemos... Ah, sí. Aquí está. Ok. No te has comido esto. Y no te comiste esto tampoco. Dámelas. ¿Cómo está? ¿De salud? Uy, casi la matamos, eh. Le acomodamos como cuatro golpes y casi se muere. Vean. La salud que lleva. Ok. Esta va a ser, este... Josefina. Perfecto. Uh, ¿cómo salgo de aquí? No, no, no. Cancelar. ¿Cómo salgo de aquí? Ah, ok. Aquí. Y Josefina ya es nuestra dodo. Vamos a quitarle las vallas por si las ocupamos después. Y vengan hacia acá. Pepe y Josefina. Por acá. Ahí vienen los dos. Vean nada más. Vamos a alumbrar un poco. Pepe y Josefina. Perfecto. Nuestras primeras mascotitas. Ok. La casa está justo por acá. Uy, otro dodo. Este sí me lo voy a cargar. Uy, uy. A ver. Con este, ¿no? Ok. Ah, ok. Necesito comida. Comemos, comemos. Y tomamos un poquito de agua aquí. Listo. Ahora sí. Podemos ir a casa. Ok. Ahí viene. Muy bonitos todos ellos, eh. Y... Y viene Pepe y Josefina. Ah, que son muy lentos, eh. Vamos a estacionarlos por aquí. Eh, creo que se estacionan con... Ok. ¿Sí? Sí. Se quedaron ahí quietecitos. Vamos a ver. Tenemos por aquí un poco de carne. La ponemos aquí. Y encendemos esta fogata. Listo. Ahora lo que vamos a hacer es construir... Ok. Dice que tengo frío, que debería ponerme algo de ropa. Eh... Tenía unos lentes, ¿no? No tenía unos lentes. Están. No me deja ponerlos. Ok. Bueno, pues no pasa nada. Eh, lo que vamos a construir es un poco de ropa. Para eso necesitamos más materiales aquí. Necesitamos... Un poco más de paja. Pero vamos a pasarla para acá. Y... La mitad. Ok. La mitad de paja. Vamos a poner esto por aquí. Necesitamos madera. Necesitamos... Necesitamos esto de aquí. Vamos a ponerle unos... 40. Y esto lo regresamos. Creo que sería lo único que necesitemos, ¿no? Creo que sí. A ver. Vamos a ver. Es justo por aquí. Y tenemos que hacernos... ¿Dónde está la vestimenta? ¿Dónde está? No está. No tengo ropa. A ver, que no... No... Ah, es esto. Es esto de aquí. Pantalón. Una playera. Unos guantes. Zapatos. Y un gorro. Me voy a hacer esta también. Ahora. Para hacerlo necesitamos... Podemos hacer uno. Uy, ya no podemos hacer más. ¿Por qué? Fibra. Necesito bastante fibra. Uy, esta no es. Es esta de por aquí. Vamos a... Tomar... ¿No es? Es esta. Toda la fibra. Porque necesitamos hacernos... A ver. Tenemos esto. Va al torso. Ahora. Tenemos que hacer unos zapatos. Unos guantes. Unos... Pantalones. Y un gorro. Nos ponemos los zapatos. Los guantes. Ponemos el pantalón. Perfecto. Y... Por último. Nos ponemos... El gorro. Listo. Me cagué aquí. No, se cagó el dodo, ¿no? A ver. ¿Qué? Cacotas hacen los dodos. A ver, subimos. ¿Qué más? A ver, vamos a ver qué más nos podemos hacer. Tenemos aquí... Este nos sirve para... Para noquear. Pero no sé si hacer ese... O hacer otra cosa. Ah, esto es para extraer sangre. Esto es... Ok, es una antorcha de... ¿Cómo se puede decir? Una antorcha fija. Y podemos sacar esto. A ver, este es cuatro. Y... Este es seis. Perfecto. Necesitamos este. Y este. Vamos a intentar hacerlos. Se puede hacer este. Vamos a... A construir uno de estos. Y a construir uno de estos. Ahora, lo ponemos por aquí. Y este... Lo ponemos justo por aquí. Este vamos a pasarlo para acá. Y creo que ahí estaríamos. Ahí estaríamos. ¿Cómo puedo hacer para que... Estos... Este... A ver, dice... Tengo... Tengo... La verdad es que no entiendo nada de lo que dice aquí. Ah, ok. Ok. Ok, grupos de criaturas. Y puedo agregar la clase al grupo uno, por ejemplo. Aquí me dice que... Aquí me dice que... Ok. Vamos a ver si está la carne. Tenemos veintiuno de carne. El carbón no sé para qué me sirve. Si me pueden dejar en los comentarios... Para qué sirve el carbón. Cómo lo puedo utilizar y todo eso. Estaría perfecto. Y... Lo que vamos a hacer ahora es... Vamos a ampliar un poco el... El espacio que tenemos aquí. Vamos a demoler esto. Listo. Igual. Demolemos esto de por aquí. Esto también. Y esto de aquí. Y ahora vamos a construir... El piso. Vamos a hacer dos... Vamos a ampliarlo dos espacios. Dos niveles hacia allá. Entonces... Ok. Que sean todos. Vamos a necesitar un poco más de... De esto. Un poquito más de madera. Uy, uy. El peso, el peso. Vamos a dejar... La mitad de la madera. Porque... No me va a alcanzar para... Ok. La fibra. Y creo que sería todo lo que necesito, ¿no? Necesitamos construir otros dos. Dos. Y serían... Una, dos, tres, cuatro... Cinco, seis, siete... Ocho paredes. Pero tenemos paredes. Tenemos... Una. Sí, ¿verdad? Entonces tendríamos que hacer... Vamos a ponerle seis. Y vemos si nos hacen falta. Y techo serían... Cuatro. Vamos a ponerle tres. Porque creo que igual tenemos uno por ahí. Entonces el piso por aquí en el seis. Las paredes por aquí en el siete. Y el techo por aquí donde va... El espacio número ocho. Entonces seis. Ponemos aquí este. Ponemos por aquí este. Y subimos de nivel, claro. Uy. Uy. Uy, que no me queda esto, ¿eh? Ok. No podemos ponerlo ahí. ¿Por qué? No, no podemos. Pero entonces, ¿cómo le hago? A ver. Voy a poner mientras. Este... Lo que sería la pared. Una iría por aquí. Otra por aquí. Esta por aquí. Y... Esta justo ahí. Y vamos a poner lo que son los techos. Voy a construir mejor así, ¿verdad? Aquí. Y... Justo ahí. ¿Algún consejo para... Para colocar el suelo? Es que no... No tengo ni idea cómo... 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 Cómo puedo colocarlo. Por lo que sea así. Tal vez. Tal vez. Uy, no. ¿Qué estoy haciendo? No. No me quedó. Vamos a demoler esto. No, lo puedo agarrar, ¿no? Ok. Puedo agarrar y puedo intentar ponerlo otra vez. Vamos a ver aquí. Y vamos a poner este por aquí. Ahora, vamos a ver si podemos poner... No. Cómo nos está costando trabajo esto, ¿eh? Venga, lo que vamos a hacer es... Ponerlo, sí, pero... Casi que aquí abajo. Ahí. Y más pegadito para acá. Por aquí. ¿Que no me queda? Por ahí. Creo que ahí quedó. Uy. Qué cabrón. No, 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 no. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? No, 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 no. A ver. Cuidadito, cuidadito. Que no veo nada. ¿Se ha cargado uno de mis dodos? No me lo creo. No me lo creo. Bueno, pues nos sirve para... ¿Me defendieron? ¿Los dodos? ¿En serio? Ok, tenemos que quitar esto. ¿En serio me defendieron los dodos? A ver. Tengo que construir otro de estos. Ponemos la antorcha. Ok, ya tenemos este puesto aquí. Y podemos poner este aquí. Y ahora sí podemos completar con muros. Aquí. Quedó medio chueco, pero... Bueno, no pasa nada. Aquí. Y una última. ¿Qué estoy haciendo? ¿Construí otra? No, puede ser. Ok. Ok. Y ponemos esto por aquí. Bueno, de momento lo vamos a dejar así, con vista al mar. Esto no me gustó mucho como quedó, pero... No pasa nada. Lo dejamos así. Creo que está amaneciendo. No estoy seguro. Vamos a darle comida a este... Todo a Pepe, porque... La verdad es que... Que me defendió bastante bien, eh. Le ponemos algo de comida ahí. Y ahora tenemos que ver si... No hay otro dodo por aquí. No. ¿Nada? No. No hay dodos. Ok. Ah, ¿saben qué también me podía hacer? Me... Me puedo hacer un escudo, pero no sé si ya lo desbloqueé. Creo que no lo he desbloqueado. Pero la verdad es que viene bastante bien el escudo cuando estás, por ejemplo, picando o cortando madera con el hacha. Tienes el escudo y si viene... Si escuchas que viene alguien a atacarte, rápidamente puedes voltear y bloquear. Entonces lo que vamos a hacer ahorita es... Vamos a subir un nivel de... ¿De qué será? ¿De velocidad? De velocidad. Y vamos a ver si el escudo está por aquí. Creo que no lo tenemos por aquí. Ah, aquí está. Ah, no. Es una cama. Eh... Ok. Este es como una bandera. Esto de aquí. Ah, es para pintar esto. Ok. No pienso pintar ahorita esa casa. Debe de estar por aquí el escudo. La verdad es que no... No veo por dónde esté. ¿Por qué se apagó? Ahí se le acabó la madera. Vamos a tomar esto. Y esto. Y esto por aquí. Eh... Tenemos carne. No tenemos carne. No, al parecer no tenemos carne. Pero tenemos piel. Ok. Podemos dejar la piel por aquí. Y vamos a dejar... La madera no la llevamos. Y la fibra también. Bueno, pues... Yo creo que dejaríamos el gameplay hasta aquí. Espero que lo hayan disfrutado bastante. Próximamente... En... En... Gameplays posteriores... Vamos a ir a tamear animales. Tenemos que... Domesticar otro dodo. Porque... Se cargaron al único que teníamos ahí. Ah, miren que aquí está el... Aquí está su cuerpo, ¿no? Sí, aquí está su cuerpo. Ok. Pues que me sirva para... Para conseguir un poco de piel. Bueno. 11 de piel. Perfecto. Este... No sé si arriesgarme a... A domesticar un Triceratops. A este nivel. La verdad es que... Que siento que va a estar bastante complicado. Pero... Ya veremos qué animales podemos... Este... Tamear. Y... Eso sería lo que veríamos... En los... Gameplays posteriores. Espero que les haya gustado. Regálenme un like. Así me apoyan para poder seguir subiendo contenido. Suscríbanse. Y déjenme sus comentarios aquí abajo en la cajita. Adiós.